Balón para Collado, se la lleva Collado. Sigue Collado, un Collado, un Collado, espacio hacia Peque, puede marcar Peque, la pica Peque. Gol, 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 gol. Marcó Peque, marcó Peque, marcó Peque, marcó Peque, marcó Peque. El del juvenil que se licencia en el Johan Cruyff con un toque sutil por encima del portero tras el pase filtrado de Collado, que es una auténtica delicatessen. El pase y la picadita.